Vamos, perdón. Mancure, si nos puedas hablar un poquito cómo se da la contratación. Primero, ¿quién habla con vos para que vengas a jugar aquí? ¿Sabías que si no hubiera la Liga Nicaragua se devuelve? Sí, tengo conocimiento ya que... Tengo conocimiento de que... Como he venido a jugar como tres veces con el equipo nacional de Nicaragua, ya tenía conocimiento que en Nicaragua había una liga profesional. Y nada, este año en verano, cuando iba para la Liga, la Frontier League en Canadá, que llevo seis años en esa Liga, el señor Lanús habló conmigo. Y si tenía algo para el invierno, y nada, le dije que no. Y me preguntó si me gustaría jugar aquí en Nicaragua, y coño, le dije que sí, que con mucho gusto quisiera el invierno haber estado por acá en Nicaragua, y bueno, así fue como nos pusimos de acuerdo para venir a jugar a Nicaragua. Bueno, hablarnos de tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, sos un pelotero de poder, un pelotero de tacto, un pelotero que juega muy bien a defensiva, ¿cuáles son tus herramientas en el terreno de juego? Bueno, mi posición normalmente en el campo corto siempre está caracterizado por una posición defensiva, ¿no? Y es lo que más me he tratado de defender, pero bueno, nunca he dejado la ofensiva atrás, he tratado de llevar las dos cosas a la vez, el bateo y la ofensiva, y en mi carrera deportiva en Cuba he tenido ese gran honor, ¿no? tratar de ser un señor defensivo y ofensivo a la vez. En la liga independiente en Canadá también me he ido bien las cosas, en los dos renglones. ¿Cómo te fue en Cuba? Hablamos un poquito de esa experiencia, ¿con quién jugaste, con qué equipo jugaste, y algunos numeritos importantes? Bueno, tengo 17 series nacionales en Cuba, he tenido la visa de jugar con varios equipos, ya que me han cogido de refuerzo, como con 7, 8 equipos todos de refuerzo. Y bueno, en mi carrera, ¿no? He tenido la suerte de jugar en muchos equipos, y muy contento que el Tren del Norte me haya aceptado, ¿no? Aquí a su equipo, y nada, trataremos ahí de hacer el trabajo lo mejor posible. Ahora, ¿qué información tenés de la liga profesional? ¿Qué has sabido antes de venir a Nicaragua? ¿Qué conocimiento tenés de la liga? Sí, yo, después que empezamos a negociar, me preocupé un poco por la liga, he seguido los juegos de mi equipo, del Tren del Norte, he seguido algunos partidos, y en Canadá, en el equipo donde yo juego, el pitcher de los Gigantes Rivas, Sano, también es compañero mío, que quedamos campeón este año allá en Canadá, y también conversamos mucho de la liga esta, y él me dijo que no, que ya él llevaba varios años jugando aquí, y me explicaba cómo era todo, y muy contento de poder venir a jugar aquí esta liga. Clase de bus, se friega el bus, venís al estadio, llueve, no va a haber partido, un debut que al final no se va a poder hacer, cosas curiosas. Cosas de la vida, a lo mejor no es hoy, pero a lo mejor será mañana. ¿Ya había pasado algo parecido a esto? No, no, primera vez. Ahora, aquí he hablado con vos, el cuerpo técnico del equipo del Tren, ¿dónde le vas a estar ayudando? ¿Qué es lo que te han dicho? Bueno, hasta ahora creo que hoy va a empezar a jugar en el campo corte, no hemos tenido mucho tiempo de hablar, porque llegué ayer tarde en la noche, hoy el viaje, y no hemos tenido, pero nada, donde me pongan, trataré de hacer lo mejor posible el trabajo, cuando se juega profesional, todos los días, lo importante es que esté saludable, para donde me pongan, tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué tal el nivel de competencia del béisbol cubano? Nosotros que estamos afuera sabemos complicado, que es difícil, pero vos que jugaste, ¿cuántos años? Bueno, todo el mundo sabe, por los problemas de muchos jugadores que han salido del país, hay muchos jugadores jóvenes, ya no es el gran nivel que tenía antes el béisbol cubano, pero bueno, se están haciendo muchas cosas, para seguir el elevado del béisbol, este mismo año se está haciendo una liga élite, que son los mejores jugadores de diferentes equipos, concentrados en seis equipos, ya que la liga ya son 16 equipos, y ahora esta liga son seis, está un poco más concentrada el nivel, y bueno, se sigue trabajando para que el béisbol cubano, vuelva a enrumbar su camino, por el camino a la victoria. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en el béisbol de Cuba? Bueno, he tenido la dicha de ir a un clásico mundial, a un Super 12, 5-0 el Caribe, y he tenido la dicha de compartir con grandes deportistas, de grandes ligas, en los clásicos mundiales, y nada, muy contento por mi carrera, en todo lo que he podido lograr al cabo de los años, ya que no decidí cuando joven irme de mi país, y después al cabo de los años se empezó, a autorizar a que los jugadores cubanos desde Cuba, puedan salir a otras ligas a jugar, y yo he sido dentro de lo que me quedé, y he podido jugar en Canadá, en Venezuela, y aquí ahora en Nicaragua. ¿Qué tal el nivel del clásico? Nicaragua va por primera vez al clásico, ahorita en marzo, para que nos hables un poquito, para que tengamos una idea de ese nivel que se juega hoy. No, un nivel muy, muy, máximo, casi, nivel de mundial, van muchos jugadores de grandes ligas, y, bueno, para Nicaragua debe ser un honor, ¿no?, participar en ese clásico mundial, también Nicaragua se lo ha ganado por, por mérito propio, porque según han ido pasando los años, el béisbol nicaragüense ha ido aumentando su calidad, y su nivel. ¿Te enfrentaste a Nicaragua? Sí, he tenido la oportunidad en Centroamericano, y, y topes amistosos, jugar contra Nicaragua, y, nada, todo muy bien, siempre que hemos jugado, los nicaragüenses, los cubanos, siempre, me hemos llevado muy bien. ¿Cuando jugaste contra Nicaragua, nunca te pasó por la mente, que ibas a venir a jugar aquí a esta liga? No, no, en ese momento no, no, todavía no, no tenía esos planes, porque estaba jugando en Canadá nada más, y no, no sabía si podíamos venir, así, por la Federación Cubana, aquí a Nicaragua, jugar. En Cuba, ¿qué pitchers te enfrentaste, Reata, que te dominaron, o los que vos sentiste, eran los más complicados para vos? Bueno, cuando comencé mi carrera deportiva, Pedro Luis Lazo, José Luis Vera, que fueron pitchers del equipo nacional, desde muchos años, y que fueron reconocidos mundialmente, también era joven, y eran muy buenos pitchers, y tuve la dicha de enfrentarlos. Todo pelotero, siempre tiene un ídolo, en el béisbol, en tu caso, ¿cuál es tu ídolo, en la pelota cubana, y también en las grandes ligas? No, por mi posición en Cuba, siempre seguía Eduardo Pared, y Germán Mesa, que creo que también trabajó aquí en Nicaragua, fueron los dos señores grandes, que pasaron en Cuba, siempre, siempre, desde niño, me gustó su forma de jugar, y bueno, en las grandes ligas, todo el mundo sabe que, Derek Jeter fue una leyenda del béisbol mundial, y, también, por su forma de jugar, siempre, simpaticé con él. En el clásico, te enfrentaste a peloteros grandes ligas, ¿quiénes recordás, de los que te enfrentaste, así rápido? Bueno, eran varios, así que yo, no sé, había un diferente, en diferentes equipos, muchos, estaban, Sander Boar, el de Holanda, Gregorio, también, de los Yankees, cuando jugaba, y otros más, que, eran muchos los que jugaban. ¿Ya está en otro nivel de competencia? Sí, ya el nivel ahí, está un poco más alto. Ahora, en Cuba, ¿por qué crees, aparte de que se han ido algunos peloteros, ha bajado el nivel? Porque ahora, también, en eventos internacionales, Cuba tiene muchos problemas, para que la izquierda. Bueno, esas son cosas que se está trabajando, ¿no?, para, para seguir mejorando, porque todo el mundo sabe que, el béisbol, se necesitan muchos, muchos recursos, y muchas condiciones, y, después de la pandemia, mundialmente, han pasado, muchas cosas, con la parte económica, y, el béisbol requiere de mucho, por supuesto, ¿no?, para, para que haya un mayor desarrollo, y, pero nada, se está haciendo todo lo posible, porque, se avanza un poco en el béisbol. ¿Qué le dirías, para finalizar, a la afición de Estelí, sobre, lo que puede esperar, de tu persona, como pelotero del tren? Bueno, primero que todo, darle las gracias, ¿no?, al club, y a los fanáticos de Estelí, que estén, que están esperando, ¿no?, verme jugar, nada, decirles de mi parte, que, Jorda Manduley, viene con la mentalidad, de darlo todo en el terreno, de tratar de ganarse, los fanáticos de Estelí, y nada, luchar, porque, tenga, por el campeonato, en esta temporada, que anda muy bien el equipo, está en primer lugar, y, tratar de aportar, en todo lo que pueda, para que, logren, el campeonato. ¿Qué te dices a Lailago, tu compatriota? No, apenas que nos fuimos, nos saludamos, con muchas ganas, somos cubanos, siempre, ¿no jugaste con él? Él no, jugamos poco, porque él era de la capital, yo era más oriente, y no tuvimos mucho roce, pero con Peñalver, sí jugamos, juntos, en el equipo de Artemisa, cuando estuve de refuerzo, y, nada, muy bien, siempre, los cubanos, donde nos vemos, siempre, somos cubanos, y nos llevamos muy bien.